Oigan, continuando con el tema de realities, el que va a arrancar también dentro del mismo formato que maneja Azteca 1, pues uno que ya había salido años anteriores, se llamaba o se llama, se llamaba y se llama Abandonados, y lo condujo en aquellos ayeres, Paola Núñez, no sé si se acuerdan de ella, que regresa a TV Azteca, ella fue Barbie Basterrica, de Amor en Custodia un personaje que le fue muy bien muy bien, una versión argentina con el mismo nombre, hace algunos años que se fue a los Estados Unidos a hacer carrera, estuvo en Telemundo también haciendo Reina de Corazones, una telenovela también hace algunos años, que Televisa la pasó en el Canal 9, pero bueno, regresa con esta nueva temporada, segunda y pues la recibieron en Azteca, ¿no? ¿De qué va a tratar o de qué va este programa? Pues vamos a explicarlo más en la siguiente información en esta nota, así que seguimos en vivo sigan mandando sus mensajes, desde donde nos observan bienvenidos si acabas de sintonizarnos y gracias si nos ves en repetición o en alguna otra plataforma. Entonces chequemos la nota de Paola Núñez y de qué se trata Abandonados, este reality en segunda temporada. Paola Núñez regresa a TV Azteca como conductora del reality Abandonados. La actriz mexicana Paola Núñez regresó a televisión azteca como conductora del reality show Abandonados el cual se estrenó próximamente por Azteca 1 y en entrevista con Ventaneando habla del contenido del mismo visitamos Malasia, Tailandia hay mucho estrés, emociones Tailandia me encantó, me pareció increíble sobre todo Vietnam. Recuerdo mucho a la gente de este país y Van Gogh los participantes tienen 20 pesos para subsistir, veremos muchas emociones dice Paola Núñez en Ventaneando Paola Núñez quien saltó a la fama por su actuación en telenovelas de TV Azteca como Amor en Custodia donde interpretó a Barbie Basterrica, también incursionó en Hollywood en películas como Bad Boy con éxito. Ahora Paola Núñez se muestra emocionada por reaparecer en TV Azteca empresa que la vio nacer como actriz hace 25 años atrás, pues su primera oportunidad la tuvo en la telenovela como en el cine mi personaje tuvo solamente dos líneas, yo era muy chiquita, recuerda esta vez vamos a empezar donde terminamos la temporada pasada que fue en Tailandia y terminamos en Malasia, dice Paola Núñez respecto a Abandonados el reality show que pronto emocionará a todo México. Como adelanto de Abandonados Paola Núñez cuenta que entre los principales hay famosos y también hay desconocidos los cuales darán un toque especial y la sorpresa al reality show de TV Azteca Abandonados trata de ocho parejas que iniciarán un desafiante viaje con tan solo 20 pesos diarios y sin medio de transporte, así como sin alojamiento tendrán que superar los retos de la aventura Pues yo no sé, siempre he tenido mis recochinas dudas con esos formatos que para mí son pan con lo mismo tampoco soy fan, ya los que tengan más conocimiento al respecto me criticarán o me contradecirán ¿contradecirán? ¿sí? pero será cierto que los dejan morirse tanto de hambre en esas condiciones tan extremas aunque bueno, físicamente pues sí se notan algunos, ¿no? porque bajan mucho de peso pero bueno, se cuentan unas cosas yo no me atrevería ni tengo las características físicas obviamente para entrar en un reality ni que no te me llamen, ¿verdad? pero pues ya como que son demasiados, ¿no? de supervivencia aunque bueno, hay mucha gente que les gusta, la neta, pero bueno otra de las noticias aparte de lo del reality pues es que regresó a Azteca regresó después de tantos años y así la recibieron los de Ventanean Papaya la noticia del día de hoy tiene que ver porque Paola, que estás aquí en Telefón Azteca porque vas a entrenar un nuevo sí, estoy muy emocionada y por mi ustedes lo pidieron y porque nunca nos acaban de escribir llega Abandonadas Abandonados Temporada 2 ¡Bien! 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 Desde que no vieron la segunda temporada es un recorrido desde Tailandia hasta Malasia donde ocho parejas están compotiendo por dos millones de pesos ¡Bien! Va a ser increíble el este que estoy aquí otra vez me tiene tan emocionada que no puedo ni hablar ¡Vámonos al coro! ¡Ahorita les cuento a las 4! ¡Vámonos al coro! ¡Vámonos al coro! ¡Bravo! 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 Pues ahí está regresa a la casa que la vio nacer Paola Núñez muy guapa muy bien conservada porque ya pasaron muchos años de amor en custodia pero se ve muy bien originaria de Tecate Baja California muy cerquita aquí de Sonora pero como ven ustedes se echarán el reality o no ven TV abierta como luego ponen ahí que también está padre ¿no? ¿Qué más nos comentan por acá? ¿Qué más nos comentan por acá? Eso nos encanta ¿Dónde me quedé? Perdón ahí dispensenme si de repente me trabo pero pues bueno es parte del show ya se la saben el Mayer dice Guillermo López ¿Qué más? Dice yo también estoy viendo por eso te digo bella dice Berta Ríos hola buenas tardes acabo de llegar ya me perdí el programa bueno decía mira mira el río Mircos Ciudad de México a través del YouTube Pagueando Oficial ¿Qué más? ¿Qué más?